Aquí estamos Gonzalo, bueno pues eso que se traje el PGA National, acaba la segunda vuelta de este Honda Classic, 69 golpes, una buena vuelta y ahí ahí va a estar con el resultado de par. Va a estar ahí, una lástima, ese boogie del Oyo 17 y no haber podido restar en el 18, pero bueno, en general contento, ha sido una vuelta luchada, el drive me ha hecho pasar algún mal trago hoy y al final pues contento sobre todo con mis 9 segundos, los 9 segundos que para mi uso son un poco más complicados, el haber hecho dos menos cuando lo necesitaba pues es algo muy positivo. Ahora mismo las sensaciones son buenas, Gonzalo. Las sensaciones en general son buenas, me falta un poquito de confianza desde el T, especialmente con el drive, el resto de palos le estoy pegando más confiado desde luego con el drive, y digo, bueno, obviamente pego buenos golpes, pego también malos, pero mi nivel de confianza es desde luego bastante mejor que cuando estoy en el T de salida. Y bueno, hay que trabajar en ese aspecto porque la verdad es que eso es lo que me está un poco penalizando más desde que empecé el año, ¿no? En estos campos si no eres capaz de poner la bola en juego y estás jugando desde el fairway, de la manera que te colocan aquí las banderas en el PGA y cómo están preparados los lines, es muy difícil dejar la bola en línea y sobre todo dejar la bola cerca, así que es una faceta de mi juego que voy a tener que mejorar en los próximos días si quiero dar ese salto valitativo. Y en cuanto a otra de las facetas del juego, Gonzalo, creo que estás satisfecho, ¿no? Por cómo están yendo las cosas con el pad, con el nuevo trabajo con Tiger Stockton. Sí, estoy muy contento, la verdad. Fallo pads, bueno, todo el mundo los falla, pero desde luego lo que lo comentaba antes, ahora estoy encima de los pads y estoy confiado pensando que la voy a meter, ¿no? Mientras que en otras ocasiones pues estás un poco dubitativo, ahora por lo menos me pongo encima de la bola creyéndome que el pad va a ir dentro y al final eso es lo más importante del pad. Le diría que un 90% es confianza y creértelo, no puede haber tanta técnica en un golpecito tan corto, especialmente los pads cortos. Y hablando de pads, cuéntanos ese pad del hoyo 15, ¿no? Nuevo berdy, nuevo berdy al hoyo 15. Sí, le he restado los dos días al hoyo 15, pero en cambio por el contrario no he sido todavía capaz de hacer un berdy en los pares 5. Y hoy igual, en el hoyo 3 estaba tan solo 10 o 11 yaras de la bandera en el banque, una posición privilegiada. En el 18 he pegado un buen tiro y no he sabido aprovechar, así que llevo sin hacer un berdy los pares 5 dos días. Y en el fondo es en este campo donde tienes que intentar restarte. Muy bien, Gonzalo. Pues que nada, que haya suerte y a ver si finalmente ese pad entra y le vemos el fin de semana. Ojalá.